¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según sea el momento, la hora y el lugar que usted nos esté viendo. Los saludos a su amigo y servidor, presidente de CONAPE, Raúl González Nova, para dar los pormenores de lo que está sucediendo con esto del coronavirus en las diferentes partes del mundo donde realmente tenemos presencia todos los CONAPEROS. Hoy nos vemos directamente con nuestro vicepresidente Gustavo Proaño hasta Ecuador, a donde también están viendo las de Caín con este virus. Vámonos con Ecuador, con Gustavo Proaño. Nos estamos viendo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Jorge Proaño Ramírez, vicepresidente internacional de CONAPE en Ecuador. Cumpliendo con la campaña de Quédate en Casa y a la vez informando lo que sucede aquí en nuestro país sobre los casos del coronavirus. En nuestro país hay 426 casos positivos, hay 7 fallecidos, solo se han recuperado 3 personas, hay 711 casos sospechosos, se han descartado ya 533 personas y hay en vigilancia 1.213 personas sobre este caso. Ecuador está en la campaña a nivel mundial de Quédate en Casa, pero parece que Guayaquil, que es la ciudad que más contagiados tiene de este mal, no está cumpliendo con las normativas y es la preocupación de todos, que siendo el primer puerto, el principal puerto del Ecuador, tenga más contagiados. Es por eso que el ministro de Defensa solicitó que el toque, se está solicitando que el toque de queda se dé durante las 24 horas en Guayaquil. Entre otros datos les podemos decir que la prueba para saber si uno tiene coronavirus vale de 80 a 120 dólares. Estos son valores que dio la ministra María Paula Romo. Como sabemos, nuestro país está en estado de sitio de salud y ya por ir a respetar este estado de sitio, este toque de queda, ya hay 352 personas detenidas por no respetar. Hay que considerar bastante, nuestro país está bastante asustado, pero parece que el miedo no le está haciendo actuar bien a las personas y están ir respetando esto de no estar en casa. Muchas personas han cogido esto como un paseo, estar en las calles, no ir a trabajar, con unas pequeñas vacaciones, pero no saben que esto nos puede ocasionar bastantes molestias a lo posterior. Pido a la ciudadanía que respete esta gran campaña a nivel mundial de quedarse en casa para no contagiar y que el virus no siga creciendo. Pedimos a nuestras autoridades que tomen conciencia de lo que están haciendo. Ahí tenemos muchos médicos que se han quejado de que no tienen los insumos médicos para poder tratar a las personas. No hay mascarillas, no hay alcohol, no hay guantes, no hay los trajes para protegerse. Y sin embargo, ellos están al frente, ya tenemos que hay 64 personas, tanto de militares como médicos, están contagiados ya con el coronavirus. Se solicita a la ministra de Salud por las redes sociales, hizo un llamamiento para que se preocupen por darle la seguridad a los médicos. Sin embargo, hoy en la tarde, en horas de la tarde, la ministra de Salud en cadena nacional salió diciendo que ya se habían conseguido todas las medicinas, los insumos médicos de protección para los médicos. Esperemos que esto se siga dando y no aparezcan más ministros como el ministro de Cultura, que para tranquilizar al pueblo y mantenerlo entretenido, ha dicho que va a gastar 40 mil dólares para pagarles a los artistas nacionales para que se dediquen a cantar en las redes sociales y las personas no se aburran en su casa ni los vean a ellos cantar durante todo el día. La gente está bastante molesta con estas declaraciones que dio el ministro de Cultura porque en vez de utilizar esta plata para cantantes y para hacernos shows y que nos mantengan entretenidos, es mejor buscar la manera de esos recursos hacer llegar a las personas necesitadas. Aquellas que ven el día a día con su dinero podrán comer y hoy en estos momentos no existen. Estaremos en contacto con ustedes. Yo me mantendré acá siguiendo la campaña de Quédate en Casa y manteniendo los informados de lo que sucede acá en nuestro país. Agradecemos un fuerte abrazo a todos los colegas mexicanos y pronto estaremos nuevamente en contacto informándoles lo que sucede acá en el Ecuador. Saludos y un abrazo para ustedes, compañeros.